hola mi gente linda muy buenos días buenas tardes o buenas noches aquí estamos una vez más con cocinando lo loco hoy vengo a traer para vosotros algo sencillo pero riquísimo el pan de ajo pero no lleva solo ajo ni mayonesa lleva perejil y lleva queso bastante queso está muy muy bueno y se puede hacer con este queso o mozzarella con lo que quiera o también con queso de untar de esa marca o de otra marca vale pero les dejo a su decisión o de este oeste ahora empezamos aquí tengo la baja de pan hay gente recordando que ese pan es de ayer vale puede ser del mismo día pero yo prefiero de un diante porque se me hace más fácil que como luego le vamos a hornear este pan que vamos a preparar se puede comer en la babacoa en la brasa se puede echar el pan así entero ahora que les vamos a preparar bien rellenito o se puede echar en la feira en el horno de la casa a donde quiera eso está riquísimo y gente vamos a empezar a partir del pan le puedes partir una tabla vale yo aparte aquí mismo así la veado vale y luego damos distancia si de un dedo y lo vuelve a partir y así vamos pero no corta de todo tienes que dejar para que se pueda abrir no corta de todo esté al fondo no sólo después de la mitad vale pero tiene que dejar que se quede enterito ya está mi gente mira ves ahora seguimos con otro paso mira mi gente vamos a echar toda toda la maionese aquí la maionese como que tú quieras yo tengo de esta que me gusta esta marca porque siento que es bien más espesa vale las demás a veces son un poco líquida y el sabor también me gusta más de esta mi gente eche todo esto vale recordando que aquí va a salir para rellenar dos barras de pan de esta o hasta tres depende de cuánto hecha el perejil ya está lavado que viene limpio yo lo hecha así mismo esta cantidad más o menos pero si te gusta más es un poquito más o si no hecha menos vale ahora vamos a pegar los ajos y lo vamos a picar aquí listo ya tenemos el ajo picado recordando mi gente que posso dos a los grandes porque me gusta mucho el sabor del ajo si a ti no te gusta no lo echa o echa o no y ahora echamos el queso vale yo voy a echar de este por el chá del otro también se quiere de untar y ahora vamos a batirlo con una batidora mira una licuadora no sé por tanto es mezclar vale vamos a batida mira mi gente así vez ya mezclado todo ahora vamos a rellenar este papo mira mi gente corres una cuchara se supera ve abriendo con cuidado para no abrir de todo mira y no rechina bien y así hacemos en todo cada parte vale ven al fondo para que rellene bien ahora vamos a llevar al horno para que se dore vale no que se queime así que no voy a decir la cantidad de tiempo tú ya verás como lo quiere ven duradito o solo un poquito lo que necesitamos que queda calentito que el pan queda crujiente y que se funde el queso mi gente linda mira esto ya está mira ves como cruje tengo las manos limpias así que mira mira esto hay que probarlo no para saber cómo está yo ya lo he probado varias veces está buenísimo hay que probarlo prepara y después se puede comentar de donde me están viendo si le gusta de esta receita cuando preparas venga acá comentar que está saliendo bien que te gustó así que si no suscrito suscríbete de un su fuerte like comparte este vídeo para que possamos ir creciendo más y más un beso grande chao